Hey equipo de banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno chicos, en el video de esta ocasión tenemos la build para Chroma Prime. Anteriormente había subido una build de Chroma, pero como salió de Prime he hecho unos pequeños ajustes a la build para concentrarnos más a la cacería de idolones. Las reliquias de Chroma Prime son las siguientes. Hablaré de las habilidades más importantes de Chroma, así que atención. Protección elemental. Dependiendo del elemento que tengamos en Chroma, se creará un área de efecto ofensivo. Chroma y los aliados que estén cerca, pues, obtendrán una bonificación. Sabemos que el elemento de Chroma dependerá del color de energía que usemos. Colores blancos, grises y negros son elemento hielo. Colores rojos, rosados, amarillos, marrones y naranjas son elemento fuego. Colores verdes, verde azulado, amarillo y amarillo oscuro, perdón, son elemento toxina. Colores azules, celestes y morado son elemento electricidad. Con elemento hielo aumentaremos nuestra armadura, por lo que nosotros y nuestros aliados seremos más resistentes. Con elemento fuego aumentaremos nuestra salud, y además de que tendremos un aura de fuego que nos protegerá de enemigos que se acerquen demasiado. Con elemento toxina emitiremos gases nocivos que hacen daño a los enemigos, además de que aumenta la velocidad de recarga de los aliados y Chroma. Con elemento electricidad emitiremos corriente eléctrica. Esto nos aumentará los escudos y podremos aplicar estado de electricidad a aquellos enemigos que se acerquen. Para idolon recomiendo usar Chroma de hielo, por el tema del aumento de armadura que nos hace más resistentes. Armadura de vejeación, al activar la habilidad aparecerán unos contadores en la parte superior derecha de la pantalla. Si nos hacen daño a los escudos aumentará la armadura de Chroma, y cuando nos hagan daño a la salud aumentará el daño de nuestras armas. Esta habilidad es muy fácil de entender y de usar, esto afecta a los aliados, por lo que también recibirán esta enorme bonificación de daño si los tenemos suficientemente cerca. Muy bien, ahora vamos a la build que te propongo en esta ocasión. Como puedes ver esta build es una build Umbra, debido a que usamos los mods Umbra. Comencemos con el aura. Pongo tirador certero, este modo nos aumenta el daño por francotirador en un 52.5%. Como sabemos, contra los idolones lo mejor siempre es llevar francotiradores, por su excelente precisión y alta probabilidad crítica. Obviamente necesitaremos ayuda de Hero para poder amplificar este daño que haremos. Como necesitamos aumentar la bonificación de daño que nos proporcionará su tercera habilidad, pongo fuerza, ya que esto permite potenciar la habilidad. Y de paso potenciamos la segunda, por lo que seremos bastante resistentes. Así que Secretos del Augurio nos da 24% de fuerza, Fortaleza Transitoria nos da un 50% de fuerza, Rabia Ciega un 99% de fuerza e Intensificación Umbral nos da 55% de fuerza. Pero calma, no nos olvidemos de Derivación Poderosa que nos da un 15% de fuerza. Como puedes ver tenemos muchísima fuerza, lo cual es bastante bueno. Como puse Intensificación Umbral, quiero que se potencie más para hacer más daño, por lo que pongo vitalidad de Umbral el cual nos aumenta la salud de Chroma. Y como hace conjunto con Intensificación Umbral, ambos mods se potencian y son más efectivos que si solo tuviésemos un mod de estos. Como no tenemos el espacio suficiente para poner eficiencia de poder, solamente decido poner Duración, hacer que el tiempo que vaya a durar la habilidad valga la pena. Y sea el suficiente para poder destruir las articulaciones de los Eidolones, o los puntos débiles, como guste decirle. Así que para aumentar la duración pongo Intolerante. Y enero, Intolerante, el cual nos da un 99% de duración. Y mensaje de augurio que nos da 24% de duración. Sí, sé perfectamente que si ponemos otra forma aquí podríamos poner Continuidad Prime, para así poder tener 55% de duración, en vez de 24. Pero esto afectaría a la segunda build, aunque claro lo voy a terminar haciendo con el tiempo, cuando tenga un poco más de tiempo pues lo voy a hacer. Podríamos poner más formas para desbloquear el espacio Exilus y poner ahí Derivación Poderosa y acá bajo alcance, aunque lo dudo. Para eso deberíamos quitar Fortaleza Transitoria y poner Intensificar. En la otra build no tenemos algo contra Idolones, pero no significa que no vaya a servir contra ellos. Es algo más para misiones estándar por así decirlo, obviamente de nivel alto. Aquí tenemos un equilibrio de energía gracias a Ira, ya que cuando nos hacen daño y vaya que lo estarán haciendo, estaremos ganando energía, por lo tanto siempre podremos usar su tercera o segunda habilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!